1, 2, 3, 2, 1, ¡Dale! ¿Cómo dice México una bulla? Ey, ya no sigas más estimulando Con tus ojos casi puedo hablar Y me dicen lo que estás pensando Ey, no me digas que te sientes mal Y que te sientes donde está buscando Solo faltan unas horas más Dice que le gusta el gol Y bailar como el toque Pero cuando está en la disco Y le pone reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Ella queda en su casa No acepta como no Pero cuando está en la disco Y le pone reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Me encanta que la vea Cuando ve la perrea Me encanta que la vea Cuando se remenea Le encanta que la vea Cuando ve la perrea Me encanta que la vea Cuando se remenea Y yo conozco bien tu maña Y hace un movimiento rico No me creen Así que dale Bum, bum, tupo, ronaldo Mueve ese cuartito Como sabes tú Dale, sí, dale, más Dale, dale, movimiento Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, saca la piel Y el más centro Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, sí, dale, más Dale, dale, movimiento Dale, dale, dale Dale, dale, saca la piel A la que lleva dentro Dice que le gusta el jono Y le pone reggaetón Pero cuando está en la disco Le pone reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Quiere a ver en su casa Y le pone reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la vea Cuando ella perrea Le encanta que la vea Cuando se retenea Le encanta que la vea Cuando ella perrea Le encanta que la vea Cuando se retenea Ella se vuelve loca Y el señor de México Y nada más Muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros ¡Ya está aquí! Todo el pueblo Muchísimas gracias ¡Woo! Liverpool Muchísimas gracias también Y esta tarde Tengo que hacer algo Super especial Pero Puede ver que Mi compañero Eric ¡Woo! Y dice acá Atalante acá Conmigo Repita A la vuelta de esta yo Dice Dale, dale, dale 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 Hey, buena Pero yo sé que este lado puede hacer mucha ayuda Así como yo Dale, dale, usted lo tiene que decir Y hay veces más fuerte Dale, dale, dale 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 Ellos, mi gente, yo sé que todo mi gente de atrás Y alante Y alante Y alante de los países, pero están listas Todo el mundo dice ¡Vamos! Dale, dale, dale 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 Yo sé que a ti te encanta el reggaeton Yo sé que a ti te gusta el vacío Yo sé que a ti te encanta el rey de todo